Grupo Cero Televisión Como nos había parecido súper interesante la explicación del doctor Sergio Sánchez le hemos vuelto a traer al programa para que nos termine de decir cómo hacemos para mejorar nuestro sistema inmune frente al COVID muchas horas, ¿qué tal? Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto Vamos a continuar otra vez con el doctor que nos va a seguir contando Bueno, pues como estábamos viendo la importancia de que nuestro sistema inmunológico pueda diferenciar bien lo propio de lo extraño y en ese esquema que les puse Si no lo quieres compartir ¿Se ve? Perfecto Sí Ok, bueno pues en este esquema que estábamos viendo cómo nuestros microorganismos nuestros microorganismos si están bien equilibrados tenemos nuestro microbioma y si ese microbioma está en buena en buen equilibrio pues va a permitir que nuestro sistema inmunológico diferencie a los patógenos y los elimine o en relación a las sustancias diferenciar lo que son nutrientes es decir, sustancias propicias para nuestra vitalidad o tóxicos sustancias no propicias para nuestra vitalidad mantener un sistema inmunológico ocupado en tóxicos por ejemplo lo que decíamos de estar utilizando productos tóxicos en lugar de productos ecológicos en nuestras casas de limpieza de uso en general y de nutrición también pues esta es mantener a nuestro sistema inmunológico ocupado en hacer la limpieza en lugar de hacer la defensa y por otro lado el nivel de células en el que un sistema inmunológico bien equilibrado porque tiene un buen microbioma y porque tiene unos buenos nutrientes pues va a diferenciar lo que son células propias células normales de las células tumorales que son las que se comportan como extrañas y ya no son propias entonces necesitamos un sistema inmunológico fuerte y fresco para que actúe a ese respecto en nuestro favor y entonces en ese sentido pues tendríamos como unos elementos claves hay una publicación en el British Medical Journal que en Fesmedic hicimos un comunicado en el que mencionábamos esa publicación porque nos pareció interesante ahora se la se la pondré nos pareció interesante que en relación al COVID se reunieron una serie de elementos a nivel nutricional de micronutrientes que se han estudiado a lo largo de estos años atrás en los que hay una evidencia de que influyen sobre nuestro sistema inmunológico sobre nuestra defensa por ejemplo la falta de vitamina D se ha evidenciado en patologías infecciosas víricas en adultos se ha evidenciado que los pacientes que evolucionan peor tienen déficit de vitamina D ahora estamos en época de déficit de vitamina D porque entramos en la época en la que el sol está con menos intensidad y es más propio que tengamos déficit de vitamina D por tanto y de hecho están habiendo publicaciones en relación a los niveles de vitamina D deficitarios y peor evolución en los pacientes con COVID etcétera con lo cual sería muy bueno que especialmente en España que estamos teniendo déficit de vitamina D en la población pues potenciemos por lo menos si es posible una determinación analítica en la que se objetive si hay o no déficit de vitamina D2 o D3 y si la hay pues que nuestro médico nos aporte la vitamina D correspondiente y a los dos meses pues revisar a ver si se ha corregido o no después de una semana sin tomar el suplemento de vitamina D porque si lo estamos tomando hasta el día anterior pues va a ser lío falso claro otro elemento que ya conocido por las investigaciones de Linus Pauling etcétera es la vitamina C en relación a lo que es la influencia de los buenos niveles de vitamina C en el sistema inmunológico en la vitamina C no me voy a detener porque ya lo tenemos más que masticado y voy a irme a otras vitaminas que son también liposolubles solubles en grasa como son la vitamina A y la vitamina E en las que van a influir especialmente la vitamina A sobre una buena defensa en mucosa y justamente nuestra mucosa oral nuestra mucosa respiratoria bronquial pues nuestra mucosa intestinal debemos tener unos buenos niveles de vitamina A para potenciar las defensas a ese nivel que son las defensas de primera de primera entrada y por último en el COVID puerta de entrada clarísima las mucosas que has mencionado exactamente exactamente y luego por último sería el selenio y el zinc no es muy habitual que analicemos los niveles de selenio los niveles de zinc los niveles de cobre en nuestros análisis habituales pero pero si en esta época si es muy recomendable porque encontramos en el par cobre zinc hay pacientes que suelen tener déficit de cobre o déficit de zinc que eso va a influir sobre el sistema inmunológico un sistema inmunológico empobrecido con pocas herramientas para activarse y el selenio otro tanto de lo mismo y encontramos pacientes con déficit de selenio son pocos pero los encontramos el conocer cómo están esos niveles puede ser una buena forma de de testar cada vez que viene va a venir el otoño pues sería una buena manera de testar cómo cómo estamos población importante a tener en cuenta en relación a lo que es la vitamina D pues gestantes lactantes niños y no tan niños nuestros mayores pues toda esta población si especificamos bien los micronutrientes prestamos mucha atención a a que no estén deficitarios vamos a favorecer salud a muchos niveles y vamos a necesitar poca poca medicación la obesidad es uno de los elementos que generan problemas a todos los niveles pero especialmente a nivel del sistema inmune en pacientes críticos se ha observado que muchos de ellos los déficits de estos micronutrientes que acabo de comentar determinan una mejor o una peor evolución y patologías como son la colitis ulcerosa la enfermedad de Crohn en las que de fondo hay un déficit o una alteración en la configuración del microbioma y esa alteración del microbioma genera que la inflamación crónica de la mucosa intestinal desarrolle una alteración en la absorción de nutrientes con lo cual es un círculo vicioso no se sabe que es primero si es el huevo o la gallina el síndrome de malabsorción intestinal es algo que parece que cada vez lo vamos descubriendo más y lo vamos comprendiendo más en los pacientes es muy muy llamativo que en pleno siglo XXI y en pleno primer mundo se supone que es este en el que estamos haya déficit de nutrientes en la población y encontremos pues falta de de estas vitaminas de zinc de cobre de vitamina D de qué es lo que está pasando si teóricamente nos estamos alimentando bien posiblemente es que no estamos absorbiendo bien lo que lo que ingerimos y por último aprovecho esta esta diapositiva de Mercola del doctor Mercola que es muy interesante tiene muchas muchas publicaciones muy útiles y entre ellas pues creo que es importante que nuestros televidentes tengan información de cuando puede haber alteración de nuestra vitamina D y es pues cuando estamos con un humor con hay relación de déficit de vitamina D con depresión con falta de ánimo los que estamos por encima de los 50 pues es mucho más fácil que tengamos déficit de vitamina D la obesidad es un elemento clave las alteraciones a nivel osteoarticular el cansancio la falta de 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 energía el el color de piel va a determinar que las personas más morenas puedan tener más déficit de vitamina D y a nivel cardio circulatorio de la salud cardio circulatoria cuando está alterada en relación con la vitamina D por tanto a ese nivel es importante tener en cuenta que no nos que no nos falte ¿vale? entonces te dejamos un minutito para que nos resumas son 30 segundos para que nos resumas un poquito lo que has dicho durante toda la ponencia lo que te parece más relevante de todo lo que nos has dicho para cuidar nuestro sistema inmune sí básicamente estaríamos hablando de cinco cosas esas cinco cosas es que es importante tener clara conciencia de lo que es vital y lo que no es vital es decir lo que es propio y lo que no es propio y por tanto poder atender a lo que es la propia tranquilidad el sosiego es decir estamos en pleno revoltura de un montón de asuntos y muy bien el miedo y el pánico son pan de cada día ahora ¿no? sí pero es normal tener miedo tener yo prefiero transformar el miedo en precaución y el pánico en atención y entonces tenemos una atención precavida y es mucho más interesante y mucho más útil en todo esto que estamos pasando de acuerdo muy bien no perder de vista que tenemos un criterio propio que tenemos una sensación propia que tenemos una visión propia de este asunto no dejarnos tambalear por ahora dicen que ahora dicen que y que digo yo y que siento yo y que pienso yo y que como lo veo yo y como lo hago yo con respecto a eso muy importante el sistema el sistema inmune va a depender de que tengamos una buena respiración que tengamos un buen tono vital y que tengamos nuestro tiempo de yo conmigo nuestro tiempo de vale muy bien tenemos un problema dos siete dieciocho pero ahora voy a descansar y ahora voy a descansar de problemas y después lo vuelvo a coger es decir que no me agobio porque estoy abandonando los problemas no los abandono pero los dejo a un ladito para que ellos descansen y yo también y luego volvemos otra vez en todo partido hay un tiempo de reconducción del asunto la segunda cuestión es afianzar bien lo que es la base de nuestra vitalidad y cuál es mi cotidiano cuál es mi mapa pues a qué dedico mi día etcétera etcétera pues mi trabajo mi actividad etcétera etcétera me planifico porque si no me planifico me estreso fundamental tener una buena planificación un buen mapa de la situación la tercera cuestión tomar bien en cuenta las decisiones que tomo en favor de mi objetivo claro esas decisiones deben ser acordes a la situación y acordes a mis necesidades y a las necesidades de mi entorno y eso va a generar un buen sistema inmunológico procurar estar en en relax la meditación es una de las buenos elementos una de las buenas herramientas y todo lo que nos pueda ayudar a relajarnos o a o a o a estar en en paz a quien le guste la lectura el paseo o lo que sea y una buena nutrición nutrición no solamente eh a nivel de de lo que son micronutrientes la vitamina D la vitamina A la vitamina E la vitamina C el zinc el selenio el cobre es decir elementos fundamentales para el sistema inmunológico sino también la nutrición de el del alma es decir los amigos la amistad el amor la lo que nos hace humanos y que nos lo que nos permite que eh por amor compartamos lo que sabemos y le puede ser útil a los demás como es este momento muy bien Sergio pues muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias a ti por darnos esta maravillosa explicación y y bueno te tendremos prontito otra vez en el programa seguro muy bien muchas gracias te felicito por esta estos programas que realiza sí la verdad estamos estamos teniendo bastante audiencia pues muchas gracias a los a los oyentes que nos y a los a los televidentes que nos ven y nos vemos el próximo jueves muchas gracias a todos por acompañarnos un abrazo muchas gracias muchas gracias chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad es publicidad